¡Suscríbete al canal! Nada que te quite demasiado el sueño, pero sí te puede entristecer. De este hemos venido hablando los últimos meses y acuérdate, Pisces, que hay que dejar ir. Hemos tenido un año muy difícil todos y venir cargando con cosas de años anteriores que, a final de cuentas, pues no nos afectan ni nos beneficien, como dicen por ahí, sino todo lo contrario. Todo eso es tiempo de soltarlo, vamos a vivir del presente. Este mes puede ser muy bueno para ti, sobre todo a nivel profesional. Es un mes donde las cosas empiezan a acomodar. Es un mes donde no te digo que vas a tener todo fácilmente porque te estaría mintiendo, pero sí hay bastante promesas para ti. Las estrellitas van a estar de tu lado, te van a estar apapachando. Por otro lado, en el tema del amor te va a ir muy bien, también, si tienes pareja en estos momentos, pues va a ser una etapa muy agradable porque te vas a sentir más unido a tu pareja. Es un mes en el que esos lazos sentimentales que ya tienes pueden llegar a cosas un poquito más serias. Te das cuenta que esa persona que está a tu lado es la indicada para ti, que esa persona a lo mejor te tardaste en encontrarla, pero al final es la llegada a ese puerto donde te sientes en paz, donde te sientes feliz. Y justamente por eso, durante el mes de noviembre, vas a tener que dedicarle el tiempo suficiente a tu pareja. No tanto por tu pareja, ahora sí que más bien es por ti. Una persona que trabaja en exceso, una persona que vive única y exclusivamente para trabajar, pues generalmente está tensa y esa tensión muchas veces la llevamos al hogar. Este mes trata de que eso no suceda, que sea un mes en el que te sientas más unido a tu pareja, en el que le dediques el tiempo que tienes que dedicarle. Y no me refiero a que pases todo el tiempo con tu pareja o que no pelees, todas las parejas pelean. Sobre todo por la cuestión del tema económico, no solamente para Pisces, en general para los doce signos, va a ser un mes un poquito difícil porque ya se acercan las fiestas, hay que estirar el dinero, hay que ver de dónde recortamos. Pero cuando nos sentimos contentos, cuando estamos felices con nuestra vida, créeme que esto resulta más fácil de lo que te puedes imaginar. Las estrellitas durante el mes de noviembre te van a prestar su ayuda, te van a iluminar y van a estar de tu lado, va a ser un mes en el que vas a tener mucha suerte. Si no habías tenido trabajo este mes, tú vas a notar cómo empieza a subir ese trabajo. En caso de que estés buscando trabajo, también es muy probable que encuentres una manera de ganar dinero. Las relaciones con las personas que están a tu alrededor van a ser muy buenas, la comunicación se te va a dar muy fácil. Y tú vas a estar muy empático, incluso con tu pareja que no te extrañe, que tu pareja te pregunte, oye, ¿qué te pasa? Porque vas a estar más tierno de lo normal, vas a estar buscando intimidad con tu pareja para sentirte abrazado, para sentirte querido. Y bueno, esto acuérdate que no se trata de que sea hombre o mujer en general. Pero si tú sientes que no se te está dando lo que tú quieres, pídelo. La gente no es adivina si necesitas un poquito más de cariño, si necesitas que te digan que te quieren, que te abracen. Hay que decirle a la pareja porque la pareja pues no sabe qué es lo que tú quieres. Y tú esta parte de que la pareja no sepa qué es lo que quieres, muchas veces lo interpretas como, ay, es que ya no le intereso, es que tal vez ya no me quiere, ay, es que ya perdió el interés mi pareja, ¿no? Simple y sencillamente la gente tiene sus problemas, se dedica a su trabajo, y muchas veces dejamos pasar algunos detallitos que sí son importantes para la pareja. Así es de que nada de penas, hay que decirle a la pareja, oye, fíjate que en estos meses me pongo un poquito melancólico o melancólica y necesito sentirte un poquito más cerquitas. Este mes, de hecho, Pisis, es perfecto para que empieces a planear el próximo año. Se nos viene un año difícil a todo el mundo, quita esa cara, nada de todo yo, todo yo. No, 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 es para todos. El encierro, la economía que ha caído, o sea, son demasiadas cosas. Pero todavía no se termina el año, estamos en noviembre. Es un mes muy bueno para que comiences a hacer tus planes. Ahora sí que a poner los cimientos para el 2021, que lo tienes que esperar con muchas ganas. El 2020 fue un año muy difícil, hay que dejarlo ir y que se vaya ya, la verdad. Pero el 2021 es tiempo de planearlo. Agárrate un papel y ponte a escribir tus metas que tienes para el próximo año y sobre todo la forma en la que vas a alcanzar cada una de esas metas. Acuérdate de lo que siempre les digo, hay que ponernos metas pequeñas para asegurarnos de alcanzarlas. Y una vez que arreglemos esa meta, pues nos ponemos una un poquito más arriba. La racha de buena suerte prácticamente te va a durar hasta que termine el año. Acuérdate que la actitud es súper importante. Una persona que en cuanto le pasa algo, no, ya sabía que me iba mal. Es que a mí todo me sale mal. No, es que, si lo raro, ya que me fuera bien. A esa gente siempre le va mal porque eso es lo que están atrayendo. Tú, positivo, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre. Pase lo que pase. Acuérdate que hay un plan divino muchas veces de lo que se trata es de protegernos. Pero como nos ponemos tercos y queremos hacer nuestra voluntad, pues al final las cosas no salen tan bien como las estábamos planeando. Tú este mes, flojito y cooperando, Pisces, déjate llevar. Vamos a ver a dónde van las cosas. Tú simplemente mantente a flote, mantente bien positivo y verás cómo todo te va a salir muy, pero muy bien. Por otro lado, este es un mes en el que hay que tener mucho cuidado con confiar demasiado en las personas. Tú sueles confiar, sueles dar tu corazón y sueles creer que todo el mundo es bueno, pero hay más maldad de la que te puedes imaginar en ocasiones, Pisces. Trata de no hacer expectativas con las personas. Espérate a ver cómo va a reaccionar esa persona. Espérate a ver si esa persona vale realmente la pena y no regales durante el mes de noviembre ni tu corazón ni tu confianza, salvo que estés totalmente convencido de que esa es una buena persona. Y esto incluye el tratar de gustarle a los demás. Yo aquí tengo todo el año diciéndoles, mis ángeles, que hay que poner menos atención a lo que les dice la gente y más atención a lo que ustedes quieren. El complacer a los demás es muy lindo, el pensar en los demás es muy lindo, pero cuando nosotros somos infelices, cuando las cosas a nosotros nos van mal, no es mucho lo bueno que les podemos dar a los demás. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando nos sentimos seguros, cuando estamos contentos con quienes somos, créeme que puedes dar muchísimas cosas a los demás porque tú eres feliz. Oídos sordos a palabras necies, por favor. Esa gente que te diga que estás feo, que eres gordo, que si haces un ruidito cuando comes, que si de repente caminas muy feo, etcétera, etcétera. Esa gente fuera de tu vida. Una persona que nos critica no es una buena persona. Hay de críticas a críticas. Una persona que nos dice, oye, pues me gusta mucho cómo andas vestido, pero mira, traes un traje gris. ¿Por qué mejor en lugar de una camisa morada no te pones una en color salmón o una blanca? Te vas a ver guapísimo. Eso es una cosa. Otra muy diferente, ay no, te ves horrible. Cuidado con eso, mis ángeles. Igual las jovencitas. Ay no, es que con esa ropa te ves gordísima. Ay no, es que últimamente, mira, no te vayas a ofender, pero yo he visto que te han salido muchas arrugas. No, no, de verdad, mira, te ves tan mal últimamente. Esa gente fuera de tu vida. Es muy diferente eso a que te digan, fíjate que sí, ese vestido me encanta, pero yo creo que se te vería mejor tal vestido, porque últimamente yo he notado que estás preocupada por tu peso y yo creo que te vas a sentir más segura si te pones tal cosa. Ay de amistades, amistades. Una amistad que es demasiado dura con nosotros no es buena, mis ángeles. Las amistades nos impulsan, no nos atrasan. Y esto va también para la familia, ¿eh? Así es de que por favor durante noviembre y diciembre no dejen que nadie me los ande basureando. Por otro lado, también está la gente que tienes tiempo que no ves o que no hablas con esas personas. Desde noviembre va a ser un mes que empieza a ser emotivo. Tal vez por eso van a andar un poquito sensibilones los signos de agua. Pero Pisis va a empezar a recordar personas, hablar por teléfono, o me los van a buscar, les van a llamar, se van a encontrar con gente del pasado. Y esto va a ser agradable, mis ángeles. Sobre todo aquellos que viven lejos de casa, que viven en otros países. El hablar con sus seres queridos, el hablar con sus amistades, me les puede traer muy buenos recuerdos. Pero eso sí, ¿eh? Acuérdense que esas personas deben de ser personas positivas que me les aporten algo bueno. Todas esas personas que cada que hablan con las personas al colgar el teléfono se quedan pensando, ay, ¿para qué le hable? Por favor, no se atrevan a llamarles. Este va a ser un mes agradable en ese sentido de los reencuentros, el recordar gente querida con la que vuelven a tener contacto. Esto sí, un 10. Y qué bueno que lo hagan, porque Pisis necesita salir un poquito de la melancolía. Y esta es una muy buena forma, si tomamos en cuenta que la mayoría estamos encerrados. Y aún los que salimos a la calle a veces, pues no podemos hacer nuestra vida normal, no podemos abrazar, no podemos besar, tenemos que hablar alejadísimos, no nos podemos abrazar como nos gusta, de hola, ¿cómo has estado? Las distancias ahorita son importantes. Y, pues, el tema de la salud, mis ángeles, es básico en estos tiempos. Ahora sí que esta era de la pandemia, madre mía, qué duro nos ha dado. Pero ustedes son muy amorosos. Y esos encuentros que pueden tener con la gente que aman, puede ser también a través de WhatsApp, de Telegram, qué sé yo. Ahorita lo que sobran son formas de comunicación. Vamos a aprovecharlas, vamos a aprovechar esta hermosa era que tenemos, donde en un minuto tenemos la respuesta de un amigo que vive en otro continente. Y vamos a acercarnos un poquito más, aunque sea por ese lado. Pero no extrañen, mis ángeles, no extrañen a nadie. Llámenlos, eso me les va a hacer mucho bien. Por otro lado, mis ángelitos, como van a andar un poquito tensos ya con eso de la melancolía, vamos a cuidarnos mucho de los resfriados. Esto ya se los vengo diciendo. Porque como van a estar nerviosos, un dolor de garganta y nombre, ya tienen el bicho, que los lleven al hospital. No, mis ángeles, tranquilos, respiren. Todo va a estar bien. Vamos a cuidarnos con los cuidados que ya está uno cansado de escuchar, pero que algunas personas no siguen esos consejos. Si ustedes conocen gente que no se está cuidando, vamos a alejarnos de esa gente. Vamos a llevar un calendario cuando salimos a la calle. Y a tener cuidado, mis ángelitos. Nosotros con un calendario sabemos más o menos qué día salimos, a quién vimos. Y de esa manera vamos a estar más tranquilos. Acuérdense que los pensamientos atraen cosas. Así es de que vamos a estar súper positivos y no vamos a pensar en nada de eso. Si no resfriamos, hay que recordar, como ya se los vengo diciendo, que cada año nos resfriamos. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Son resfriados normales que tenemos cada año por cambio de temporadas. Y estar súper positivos porque no van a tener nada demasiado complicado, mis ángeles. Sobre todo si se están cuidando, pues con mayor razón no tienen por qué presentar problemas de ningún tipo. Bien tranquilos, bien relajaditos, a cuidarse mucho y todo va a estar bien. Por otro lado, mis ángelitos, la retención de líquidos. Esto va a ser todo un tema también. Vamos a tratar de evitar sal, mis ángelitos, para que después no anden reteniendo líquidos y se me vayan a súper preocupar. Vamos a tener problemitas de cositas inflamatorias, resfriados, retención de líquidos. Pero nada que sea para preocuparnos demasiado. ¿Te acuerdas? Es de que hay que estar relajados todo el mes de noviembre y diciembre hasta como para el día 15 más o menos. Por otro lado, aunque tengas la tentación de hacer gastos fuertes en la familia o en cositas que no necesitas, es decir, tú ya tienes una pantalla en casa, pero tienes la idea de una más grande, espérate, no gastes. Vamos a tratar de economizar dinero por si llegas a tener una emergencia. Al contrario, preocúpate por tener pagados tus seguros médicos para evitarnos problemas. Y si recibimos un poquito de dinero, pues mejor abonamos a nuestras tarjetas de crédito, pagamos nuestras deudas, porque créeme, la tranquilidad se parece muchísimo a la felicidad. Y si tú tienes tranquilidad, te vas a sentir muy bien. Eso de tener muchas cosas en casa, pero de ver todo lo que tenemos, no es buena idea en estos tiempos. Así que por favor, este mes de noviembre hay que meditar muy bien nuestros gastos. Por otro lado, este mes es perfecto para que planes comiditas, reuniones con tus amigos. Claro, por supuesto, no hablamos de 10, 15 gentes, pero sí puedes, por ejemplo, invitar un matrimonio a una barbacoa en tu patio. Estás al aire libre, puedes compartir un ratito con tu cubrebocas, por supuesto, si van a comer alejaditos. Pueden platicar súper a gusto y puedes buscar un acercamiento sobre todo con esas personas que no ves mucho. Las llamadas con tus amigas o con tus amigos, esas personas que como te comentaba hace unos momentos no ves desde hace mucho tiempo, aprovecha este mes. Puedes hacer veladas maravillosas como las hago yo, por ejemplo, con mis hijos y con mis amigas, o otras viejitas bien agradables como tu abuela virtual, que no sé, nos conectamos y platicamos en la webcam, nos tomamos el café y nos la pasamos bastante bien, ¿eh? No necesariamente necesitamos salir para estar con nuestros amigos. Les digo que ahorita, bendita tecnología, establecete una hora al día o dos, qué sé yo, ya cuando estés desocupado, para prender tu computadora, poner tu camarita y habla con tus amistades. No necesariamente tienes que estar aislado. El hecho de que no podamos salir ahorita mucho a la calle por el tema que tenemos de la salud, está bien, pero eso no nos impide seguir relacionándonos con nuestras amistades. Así es de que sin pretextos, busca la manera de que puedas aventarte un cafecito online, tomarte tu vinito, tu cervecita, qué sé yo. Pero hay que tratar de tener un poquito de socialización con nuestras amistades, que no sé estar todo el tiempo encerrados porque esto sí que te va a hacer daño, Piscis. Acuérdate que los seres humanos somos seres sociales, nos gusta platicar, nos gusta interactuar. Y si no lo podemos hacer físicamente, pues, ¿qué nos importa? Ahí tenemos nuestra computadora, un buen vinito, un buen cafecito y a pasártela bonito. Por otro lado, en el mes de noviembre hay que cuidar el asunto de tomar decisiones con nuestras emociones. Cualquier decisión que tomes, Piscis, hay que usar la razón. El corazón lo vamos a guardar muy bien guardadito, sobre todo en cuestión de negocios este mes de noviembre. Porque digamos que tú tienes después corazón de pollito y te cuentan una historia triste y terminas dándole la cartera a la gente. Vamos a ser reflexivos, vamos a analizar muy bien qué favores nos están pidiendo, por qué no los están pidiendo, quién nos está pidiendo esos favores. Y vamos a pensar muy bien cada acción, cada decisión que tengamos este mes, con el fin de que estés tranquilo. Acuérdate que si estamos tranquilos, tenemos la mitad de la vida resuelta. Así es de que, por favor, si vas a hacer un favor, cualquier cosa que vayas a hacer, piénsalo y piénsalo muy bien. Si se trata de firmar papeles o que traigas por ahí líos legales, hay que leer cuidadosamente todo lo que firmamos. Y vas a ver que vas a tener un buen mes, pero eso sí, bien precavido. La razón, adelante de las emociones. Para mis Piscis que están solitos y ya traen por ahí un amorcito al que le quieren hablar, pero no se han atrevido mucho, después del día 15, mis angelitos, inténtenlo. Que no es por ser chismosa, pero las estrellitas me les pueden echar una mano, porque aparte de que van a estar todos lindos, pues ustedes ya todo el mes de noviembre van a andar muy tiernecitos, muy agradables. Y si a esto le sumamos que se van a ver lindos, pues hay que aprovechar. No, no, los casados no, los casados a su casa con sus parejas, nada de andar de coscolinos, ¿eh? Pero los solteros iban a estar de suerte en cuestión de amores, así es de que ya saben, la sonrisa, bien amigables, y no me les va a hacer falta el amor. Aunque les recuerdo la sana distancia, eso de los besos apasionados y demás, como que no es buena época, mis angelitos, se me cuidan mucho. A fines de noviembre sí hay que tener cuidadito con la atención, porque esto puede hacer que salgan viejos problemas que ya han tenido con sus parejas, sobre todo los casados, y empiecen a tener discusiones. Mis ángeles, estamos terminando el año. Si quieren un buen consejo, no se peleen, hablando se entiende la gente. Y yo creo que cuando pedimos las cosas bonito, nos van a responder bonito. Si empezamos gritando a pedir algo, pues lo único que podemos esperar es que tengamos un problema con nuestra pareja, y de lo que se trata es de buscar la armonía este mes y el que viene. Vamos a centrarnos en los proyectos en común, vamos a buscar soluciones juntos, y todo tendría que ir bien, en teoría, pero va a depender de ustedes. Lo mismo para los solteros que viven aún en casa de sus padres, vamos a buscar el diálogo. No se enojen si les están cuestionando, si les están preguntando. Ustedes son muy inteligentes, son muy juiciosos, y pues yo creo que estos últimos dos meses del año, si hacemos el recuento de los daños, mis angelitos, nos vamos a poner a llorar. Nos quedan dos meses, vamos a tratar de que estos dos últimos meses valgan por los diez que se nos han ido con enfermedades, pensando en qué vamos a hacer, situaciones adversas en cuestión de dinero, el encierro, la falta de amor para muchos, el estar lejos de sus amistades. Yo creo que ya nos dio muy duro el año. Así es de que a defender su tranquilidad y apostarle todo a la armonía. No se van a arrepentir, mis ángeles, ustedes son muy zen, son personas muy tranquilas, y la gente que grita, la gente agresiva, a ustedes me les hace muchísimo daño. Hay que alejarnos de esa gente, si pueden practicar algún tipo de deporte para que se me relajen, excelente. Ya si tienen demasiados problemas en casa, de que vean que están peleando en la familia y demás, ustedes, mis ángeles, súper diplomáticos. No necesariamente se necesitan meter en los problemas, más bien podrían ayudar a conciliar. Pero de eso a tomar partidos o meternos en cosas que ni siquiera estamos seguros de qué pasó, ahí mejor no nos metemos, mis ángeles. Este mes de noviembre hasta, no sé, 15 de diciembre, vamos a centrarnos exclusivamente en lo de nosotros. No vamos a preocuparnos por nada más que nosotros. Vamos a jugar a ser egoístas estos últimos dos meses, mis ángeles. No vamos a escuchar críticas. Vamos a tratar de avanzar y de tener la tranquilidad que tanto necesitamos, porque vamos a andar medio emotivos. Y un grito o una crítica demasiado dura, pues sí me los puedes cimbrar un poquito y ustedes no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque ustedes se portan bien con todo el mundo y ustedes se merecen ser felices. Así es de que vayan sacando su libretita y anotando nombres. Fulano de tal, de lejos. Perengano siempre me está criticando, de lejos. Fulana de tal siempre me habla gritando y me da malas noticias, de lejos. Vamos a rodearnos solo de gente positiva. Y esto, mis ángeles, de verdad que como dicen por ahí, ya me duele la boca de tanto que se los digo. Pero siguen sin hacerme caso muchos de ustedes. Este mes, por favor, vamos a defendernos de esa gente horrible y vamos a mantenernos a distancia, mis angelitos. Dios, el noviembre y hasta el 15 de diciembre, ustedes tienen la obligación de cuidarse, de quererse, de respetarse y de no permitir que nadie pase por encima de ustedes, mis ángeles. Vamos a querernos mucho, vamos a aceptarnos y vamos a darle gracias a Dios que estamos terminando el año. Llegamos vivos, llegamos con salud, medio mayugados y con algunos problemas que sí, pero qué nos importa, respiramos. Y mientras que estemos con salud y respirando, mis angelitos, todo tiene solución. Y ustedes van a tener la fuerza para salir adelante, ustedes van a estar asumiendo con valor todo lo que venga el noviembre, porque ustedes conocen muy bien sus obligaciones y ustedes ya se dieron cuenta que tenerle miedo a la vida solamente me les ha causado dolor. Así es de que este mes de noviembre ustedes van con todo, van listos a luchar. ¿Por qué? Porque quieren cerrar muy bien su año y les digo que justamente así será, van a cerrar muy bien su año. Y bueno, mis angelitos, les deseo un muy feliz mes de noviembre. Espero que todo les salga muy bien, espero que se quieran mucho, que se respeten mucho y que no les dé miedo la vida, porque mientras que tengamos vida y esperanza, mis ángeles. Y a ustedes todo me les pinta muy bien. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis ángeles, se me quejan mucho de que, ay, abuela, eres bien mal quedada con los videos. Pues sí, porque tengo que pagar facturas, tengo que trabajar, pero si de verdad me quieren ayudar, pues mis angelitos, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y por favor compartan el video. Ahora sí que ya no les pido dinero, o más bien nada más compartan el video. Y ahora sí, pues ya me va un poquito mejor y ya les puedo dedicar más tiempo. Bendiciones, mis angelitos, cuídense mucho, por favor, eh. Y ya lo saben, los quiere mucho su abuela virtual. Y pónganme mi estrellita porque cumplí primero Pisces. Bendiciones.